En momentos de trasladarnos Grecia con información en vivo junto con nuestro compañero de trabajo Max Tancara. Por supuesto que sí, porque se encuentra con Alejandro Gallardo para hablar de este tema que es tan importante sobre la importación de combustible para consumo propio. Delante Max, te escuchamos. Supremo 5218, el cual es una modificación al decreto supremo 28419, en el cual se reducen los requisitos tanto técnicos como legales para que las personas individuales, colectivas, empresas, cooperativas, asociaciones, etc. puedan realizar de manera directa lo que es la importación de los combustibles y de esa manera reducir los plazos considerablemente que antes se tomaban más o menos hasta un año en la realización de estos trámites y ahora con este decreto supremo se pueden hacer de 5 a 10 días. Por ejemplo, estamos reduciendo procesos como lo que sería el certificado de calidad. Antes tenía que ser original y tenía que ser homologado por Ibnork. Ahora ese requisito lo estamos reduciendo simplemente con un certificado de calidad con una copia legalizada o también con una firma digital. Eso nos reduce a dos días lo que sería ese plazo. También antes había lo que era una declaración jurada ante un juez. Esto tomaba de 30 hasta 40, 45 días. Ahora es con una declaración jurada ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos y eso nos demora de manera inmediata. Y de esa manera otros aspectos técnicos también que va a permitir facilitar lo que serían los diferentes tipos de requisitos para lo que es la importación de combustibles. Esto, por ejemplo, actualmente tenemos nueve empresas ya que están con lo que es la importación directa de combustibles entre empresas agropecuarias, mineras y del sector de la construcción y eso nos está liberando a la fecha 13.500 metros cúbicos que más o menos equivale a un mes del consumo del departamento duro para que tenga una relación. Entonces con esta política realmente vamos a poder liberar lo que es los combustibles, vamos a poder dar un mejor servicio a todas las empresas productivas del país y de esa manera generar sinergias para que podamos garantizar el abastecimiento de combustibles. Ministro, en vivo para Cadena A, por favor, buenos días. La palabra, ministro. Si nos permite, a nombre de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, queremos expresar nuestro agradecimiento al señor ministro por la gentileza y finesa de expresar este decreto supremo que agiliza los trámites para importación de diésel. Los sectores de minería, agricultura, industria se van a favorecer. Creemos que esto está en el marco del acuerdo público-privado que se ha firmado el 16 de agosto. Esto facilita el tema de desarrollo. El diésel es desarrollo. El diésel es desarrollo para el sector minero, para el sector petrolero, para todos los sectores y en ese sentido esperamos que estas medidas agilicen el abastecimiento y continuemos trabajando por el bien del país. Esto es un aspecto muy importante que lo enaltecemos, lo queremos nuevamente demostrar que hay voluntad al diálogo de acuerdo público-privado para solucionar los problemas que permiten encontrar salidas dinámicas como esta. O sea que para los empresarios aplaudimos esta medida, creemos que es en el marco del acuerdo público-privado y fortaleza al sector productivo. Gracias, señor ministro. Ministro, por favor, vamos a reminuar para Bolivia. Si tienes. Bueno, desde la reunión que tuvimos el 18 de agosto ya hay más de 40 solicitudes de empresas a YPFB con la no objeción. Eso ya está siguiendo su curso a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también de la Dirección de Sustancias Controladas. Y bueno, en el marco de la coordinación que existe entre todas estas instituciones para agilizar los plazos, también se cuenta con personal especializado que está disponible las 24 horas para agilizar este tipo y responder todo tipo de consultas. El día de hoy, por ejemplo, también tenemos una capacitación con el sector agropecuario y así con los diferentes sectores para que puedan realizar estos trámites de la mejor manera y con el acompañamiento de todas las instituciones que están relacionadas a lo que es este decreto supremo. Ministro, estamos en vivo para Bolivia TV, por favor. ¿Cuál es el tipo de combustible que más solicitudes se tiene y cuál es el sector, si se tiene este dato, cuál es el sector que más solicitudes ha realizado? Bueno, el combustible que más solicitudes hay es el diésel y bueno, el sector minero actualmente es el que tiene más solicitudes, seguido el sector agropecuario y después el sector de la construcción. Este, ministro, por favor, dos consultas. La primera, ¿cuánto tiempo se tiene para reglamentar este decreto supremo? Y la segunda, ¿esta importación de combustible va a tener el mismo carácter de subvención o qué características va a tener? Este decreto supremo es para que diferentes personas individuales, empresas, cooperativas, asociaciones, etcétera, puedan realizar la importación directa. Eso equivale que ellos tienen que hacer el trámite de la importación con sus recursos propios a un precio de mercado internacional y nosotros estamos autorizando esa importación y obviamente facilitando todos los requisitos para que lo puedan hacer a la brevedad posible. Complementando a lo expresado por el señor ministro, los empresarios, tanto el sector agrícola, sector minero, sector industrial, pueden importar en forma directa. Al precio internacional no va a tener ningún problema en el tema del desarrollo correspondiente. No hay un gasto para el Estado si no van a pagar el precio internacional. De esta manera, el erario nacional ahorra también recursos. Ministro, ¿se van a establecer cupos de importación de combustible, por favor? No, como este es un tema directamente de los diferentes sectores, ya sea empresarios privados, asociaciones, cooperativas, de acuerdo al requerimiento que ellos tienen para el desarrollo de sus actividades productivas, ellos definen el cupo de importación que requieren para cabalmente desarrollar estas actividades. Ministro, respecto a la subvención, ministro, por favor, ¿qué va a pasar con la subvención de los carburantes? El referéndum que tenía que realizarse parece que se va a postergar. ¿A lo largo de este año se podría levantar gradualmente la subvención o se va a esperar un referéndum? Bueno, nosotros actualmente estamos en el tema de realización de las diferentes consultas del referéndum. No se nos notificó de manera oficial, entonces estamos esperando a que se determinen los plazos y de ahí seguramente ya se van a tomar las acciones correspondientes. Ministro, una consulta, por favor, ¿en cuánto se refiere? ¿Esto es solamente para consumo propio, no es cierto? Este decreto supremo es para consumo propio de las diferentes instituciones, de los productos combustibles regulados y no regulados, ¿no? ¿Sólo para consumo propio? Es decir, el empresario que desee importar puede importar en forma directa. De esa manera ahorra al gobierno dólares, ahorra todo el sistema operativo y de esa manera puede contribuir al desarrollo de su propia empresa, de su propio sector, minería, agricultura, industria, sin ningún gasto al erario nacional. Ministro, si me permite, desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, nosotros, agradecidos con este decreto supremo que ahora lo está haciendo el anuncio, el ministro, bueno, creo que el sector minero asalariado tiene un respiro con esto, pues porque se debe garantizar de que las operaciones mineras, aquellas empresas mineras productivas no paralicen labores. Esto garantizar también de esta manera la estabilidad laboral y también, claro, el aporte a nuestro país. Muchas gracias, ministro. Ministro, una consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por favor, otros, venidas, podemos, por favor. Teníamos las palabras, bueno, sobre el decreto supremo 5218 sobre agilizar los trámites para la compra de combustible. Así es, Grecia. Bueno, esperamos estar ampliando más esta información más adelante y en las siguientes entregas de ATV Noticias. De esta manera nosotros tenemos que continuar con más acá en la primera, pero antes nos vamos un pequeño corte, enseguida retornamos con mucho más. Gracias.